¡Hola Pokéfans! Les saluda Smash 2 y bienvenidos a el primer episodio de Pokémon Esmeralda Hardlock Y bien chicos, bueno, esta vez me encuentro aquí justamente antes de elegir a nuestro inicial Porque dije que me dejaran la sugerencia para poder elegir a un inicial Así que bueno, vamos a ver los resultados, cómo ha quedado toda esta movida Así que bueno, iba a leer todos los nombres de cada suscriptor que me dejaba con qué sugerencia querían Pero me voy a demorar mucho porque son bastantes Y bueno, vamos a decir los totales, cómo han quedado toda esta pequeña encuesta Así que bueno, Etrico tiene 5 votos Torchic tiene 4 votos Y por último el gran ganador fue Mudkip que tuvo 7 votos Se les agradece mucho por este apoyo, así que bueno, vamos a elegir a Mudkip También ya tengo todos los emotes de todos los Pokémon, de todos los suscriptores obviamente que me dejaron Son en total 14 emotes, así que ya tengo para muchos Pokémon que capture Así que está muy bien, muy genial Y bueno, gracias a todos chicos Y bueno, vamos a darle rápido Vamos a elegir a nuestro pequeño inicial Trico no, Torchic no Perdió Torchic lástimamente Es uno de mis favoritos Pero bueno, vamos a elegir a Mudkip Mudkip también es muy bueno Así que vamos a darle Ok, Zigzagoon como siempre Vamos a hacerle placaje Tenemos buen ataque, me parece que sí Esperemos tener una naturaleza favorable Y... Joder con los gruñidos Muy bien Mudkip es macho, está genial Muy bien Uff Estaba en la zona de hierba alta estudiando Pokémon salvajes cuando me atacó a uno Me ha salvado, muchísimas gracias Anda Si eres Smash Este no es el lugar para charlas Así que vente conmigo a mi laboratorio Pokémon, ¿vale? Muy bien, vamos Eh, pues sí, Smash He oído hablar mucho de ti a tu padre Me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon Pero la forma en que luchaste antes Sabes cómo arreglártelas Se nota que por tus venas corre la sangre de tu padre Ah, y muchas gracias por salvarme Quería darte el Pokémon que usaste antes como agradecimiento Eh, bien, genial Tenemos a nuestro Mudkip Ya es de nuestra propiedad Ya está bastante bien Ya que estamos ¿Por qué no le pones un mote a tu Mudkip? Ok, vamos a ponerle que sí Eh, bueno, el Pokémon inicial va a ser el mío Va a ser mío Y así que voy a ponerle un mote que yo quiero bastante Y el mote que elegí es bastante extraño Pero es de unos cómics que me gusta bastante Bueno, ya creo que se deben dar cuenta Porque mis cómics favoritos son de X-Men Así que bueno, voy a poner Eh, un personaje que es bastante fuerte Grande y bastante colosal Tiene una fuerza descomunal Y bueno, espero que este Mudkip no me decepcione En cuanto a la fuerza Así que vamos a ponerle Estoy hablando de nada más y nada menos que de En efecto, es Juggernaut Y bueno, es un personaje bastante gracioso y bastante fuerte Que me cae muy bien Aunque es villano, pero bueno Vamos a ponerle el mote Eh, vamos a utilizar todas las Eh, vamos a utilizar mayúsculas y minúsculas A ver, ¿dónde está la J? Ahí está Es Jug, vamos a ponerle acá Ay, cómo me extraño, ¿no? Al no poder utilizar la El mouse, pero bueno Solo aquí son con teclitas Y bueno, a ver, es Juggernaut Vamos a ponerle ya D, doble G Y justamente va a dar porque son 10 letras Y son 10 espacios para poner el nombre Así que está de perlas Vamos a ponerle acá Jugger 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 Acá estamos con la N Naut Ahí está Justamente dio como era Y además es macho Así que le queda de perlas, ¿no? Muy bien Si te esfuerzas mucho Y ganas experiencia Llegarás a ser genial entrenando Pokémon Mmm, mire Toño Aura está estudiando a los Pokémon A la vez que me ayuda Oye, Smash ¿Y si vas a ver a Aura? Claro que sí Vamos a verla Estupendo Aura se alegrará mucho Dile Aura que te enseñe lo que debes hacer todo un entrenador Lo que debe hacer todo un entrenador Bueno Vámonos Vámonos rápidamente Villa Raíz Genial Nuestra casita Nuestro pueblito de tres casas Y aún todavía no nos dan las botas O los zapatos para correr Así que vámonos Despacio Lento 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 Mira como pasa el tiempo Pasa Muy bien Vámonos rápido Rápido Que aquí me entretengo mucho Y también quiero entrenar Quiero subir siquiera un nivel o dos Porque me da miedo Porque sí Me da miedo Porque sí Aguanten No he visto todavía mi Mudkip Vamos a ver qué tal me ha salido A ver Mudkip Juggernaut Vamos a ver los datos A ver Obviamente tiene torrente como todos Naturaleza seria Chata no me acuerdo Esa naturaleza Nunca era utilizada Me parece que es una naturaleza neutral Y a ver Tiene peces 21 Está bien Ataque 12 Defensa 10 Tiene buen ataque Sí Tiene buen ataque Así que bueno Vamos a entrenarlo rápidamente Aquí en esta En esta En esta hierba alta Vamos a entrenarle con este Zigzagoon Espero Simón que me saliera Me saliera un Zigzagoon Ya que Este Zigzagoon es muy bueno Aquí en esta región Ya que tiene una habilidad Que es bastante genial Para ganar objetos O para Encontrarnos objetos En la hierba Así que está genial Tenemos un Puchillena Vamos a ponerle flacaje 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 Ok Subimos un nivel 6 Subiré otro más Aprendemos bofetón lodo Al nivel 6 Algo muy bueno Aunque no nos va a servir mucho Porque ya saben que Aura Aura claro Tiene un trico Así que bueno No sé que hago Voy a Voy a entrenar otra vez Voy a entrenar Voy a entrenar más Me da mucho miedo No quiero perder No quiero perder No quiero perder Vamos Vamos No quiero perder Porque bueno Sé tener mucha mala suerte Pero bueno Vamos a entrenar Todo lo que podamos Vamos a subir hasta el nivel 7 Así que ya mismo lo subimos Y creo que eso es todo ¿No? Muy bien Estoy bastante emocionado Con esta serie Porque Como ya les dije Es mi primer juego De Pokémon Que jugué Bueno Fue el Zafiro Pero es el mismo ¿No? Y bueno Vamos a curar rápidamente Y estoy bastante emocionado Como ya les dije Y bueno Esperemos que nos vaya Bastante bien Esperemos pasárnosla Así que Genial ¿No? Muy bien Vamos ahí Vamos ahí Ahora sí Con dos niveles más Creo que le puede hacer Frente a esa Aura Ella es más pro Bueno En el juego Aún ahora Es más pro que mí Así que vamos a ver Qué sucede ahora Ok Vamos a ver Vamos a ver Oh no Nos sale otro Pokémon Vamos a matarlo A ver Placaje No nos quita nada Con esa pistola de agua Pero bueno Muy bien Como recordarán Tengo una poción Y bueno Si es que hace falta La utilizaré Así que vamos a darle A ver Qué nos dice Veamos En la ruta 113 Puedes encontrar Pokémon Como Wow Oh Hola Smash ¿Ya mi padre Te ha regalado un Pokémon? Y ya que estás aquí Podríamos echar un combate Rapidito Bueno Si quieres Te voy a enseñar Cómo entrenar Pokémon Ok Espero que no Seas tan cruel Soy primerizo Bueno aquí Soy virgen No la pena no Ok Vamos a darle Placaje Soy más rápido Y eso me gusta Juggernaut Es más veloz Que un trico Genial Vamos Jugger Vamos Jugger Ok Si creo que está ganado Este combate Ni de un crítico No nos mataba Así que Está bastante genial Es muy bueno Ser más veloz Que tu oponente Porque como saben El que ataca primero Ataca dos veces Está bastante genial Y además subimos Otro nivel más Estamos a nivel 8 Me gusta Me gusta Y está bastante genial Ganamos además Un poco de Poképlata Creo que ya entiendo Por qué mi padre Te tiene tanto precio Te voy a empezar Por ejemplo Ese Pokémon que acabas de recibir Ya te quiere un montón Se ve que puedes hacer amistad Con los Pokémon Muy fácilmente Bien Volvamos al laboratorio Genial Espérame Y bueno Creo que aquí ya Es cuando Tu mamá Creo Te obsequia tus Zapatillas Para correr muy rápido Y bueno Aquí no es Aquí no es No hace mucha falta Porque aquí El Turbo es doble O es mayor Que en el desmumia Así que está genial ¿No? Smash Ven aquí Deprisa Ok Que si ya me lo dijiste Eso Vamos Vamos No vamos a pasarlo Con Turbo Porque estas son partes Que me gustan Estas partes son geniales Las partes aburridas Son las que vamos a pasarlas Con los Turbos Así que bueno Ok Obviamente son los combates Que no tienen mucha importancia De entrenamiento Y todo eso Así que bueno Bueno Hola Smash Me han dicho que has ganado Tu primer combate Nada menos Que contra Aura Muy bien Aura me ha estado Ayudando con Mi investigación Durante mucho tiempo Aura tiene un largo historial Entrenando Pokémon Mira Smash Encargué esto Para mi investigación Pero quiero que lo tengas tú Es un Pokédex Genial Nos da el Pokédex Aunque aquí creo que no nos sirva de mucho Ya que va a ser un reto Todo hard Y bueno Y no creo que vamos a utilizar eso Así que bueno La Pokédex es un aparato De alta tecnología Que registra todos los Pokémon Que a vistas O a atrapas Mi retoño Aura No se separa de ella Cada vez que atrapa un Pokémon raro Y registra los datos En la Pokédex Vine a verme Allá donde esté Para enseñármelo Ok Ahí vas Smash Ahora tú también tienes un Pokédex Que guay Como la mía Yo también tengo algo para ti Ok Nos regala Pokéballs Y creo que son 5 Es divertidísimo Atrapar un montón de Pokémon Voy a rebuscar por todas partes Porque quiero uno de cada uno Si me encuentro con uno que me guste Lo atraparé con mis Pokémon Genial Sin más Ya nos podemos ir Bueno Vámonos ya Me parece que tenemos que irnos a nuestra casa Y sí Aquí está nuestra mamita Nuestra madre Espera Smash 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 ¿Ya te has presentado al profesor Abdul? Oh Qué Pokémon tan bonito ¿Te lo ha dado el profesor? Claro que sí Se ve que ha salido a tu padre En serio que sí Tienes En serio Nuestro padre Nunca se presenta a nuestra casa Es bastante Mal Se ve que ha salido a tu padre Que sí Tienes mano con los Pokémon Muy bien tesoro Si vas a irte de aventuras Toma estas deportivas Con ellas vas a correr más rápido Y volarás En serio Bueno Nos da las zapatillas para correr Aplastando un botón Genial Como siempre Bueno A ver A ver Me parece que había aquí algo Una pequeña Un pequeño Truquito Que era Después de hablar No sé si será Ver Será cierto Mejor dicho O no sé Si me estoy inventando Pero Tenías que regresar Si regresarte Donde tu madre Te regalaba algo A ver ¿Cómo estás? Smash No No Entonces Creo que no es No es No es No O es la Mamá de Aura No me acuerdo Cuál era Pero Te regalaba la semilla No, no era la semilla Miragro Era la moneda Muleto Vamos a ver Si es que es ella A ver No, no es ella Entonces no sé Si es que es en esta versión O si es en la de Rubio O Safiro Pero bueno Lo quería intentar Y no me resultó Nada pues Estamos ya en la primera ruta ¿No? A ver, a ver ¿Qué estoy haciendo? Estamos en la primera ruta Ya Si es primera ruta ¿No? A ver Villa Raíz Si, ruta 201 Así que vamos a capturar Nuestro primer Pokémon Y A ver Vamos a ver Que nos sale Vamos a ver Primer Pokémon De la primera ruta Y es un Pochi Genial Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Vamos a hacerle placaje Espero que No lo mata Genial Muy bien Vamos a echarle Una Pokébal Es tan raro Acá Ya no me acuerdo Mucho Los comandos Y todo eso Vamos a botarle Una Pokébal Vamos ahí Atrápate Pochi En este es macho A nivel 2 Está bastante genial Y muy bien Hemos capturado Al primer Pokémon De esta ruta Genial Bien No vamos a leer nada Vamos a ir rápidamente Vamos a ponerle un mote Y bien Vamos a poner el primer mote Que nos dejó Fue nada más Y nada menos que Ehm 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 Vamos a ver Ahí está Vamos a ponerle con minúsculas Espero que no me demore mucho acá Ehm Ehm A ver Ay 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 Fin Dani vamos a ponerle así Un nombre más corto Del Del que tienen En usuario de youtube Así que bueno Vamos a Este no dice nada Y Nada pues Vámonos Oh no Oh no Otro puchillena Bueno Placaje Y mueres Ehm Bueno también Me faltó poner una Otra regla Y es que no debo superar los niveles De los gimnasios Y bueno Esta vez ya la voy a poner En la vez anterior No me fijé Porque me olvidé Esa regla que la quería poner Pero no la puse Así que van a ser Cuatro reglas Y nada pues Es una regla que La quise poner obviamente Porque es un Como que te Te hace un reto Un poco más difícil Así que bueno Los Los pokémons No deben superar Los niveles De cada gimnasio Y si es que es así No pueden luchar Así que bueno Vamos a ir Vamos a curar primeramente Ehm A ver Estoy grabando ya Con una nueva Nueva capturadora De pantalla Que es el action Y aquí no se ve la hora Y no sé Como 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 Se siga con Eso No vi Que hora Empecé Así que Nada A ver A ver A ver Alguien aquí Te regalaba algo Si este era Te regalaba pociones Y si si Este es Este es justamente Esta es la tienda Pokémon Que tiene un techo azul Y que puedes comprar cosas Y que puedes comprar cosas Y te regalar una poción Genial Las cosas gratis Siempre vienen bien Y está muy bien Genial Creo que no hay nada más que hacer aquí Vamos a entrar acá A ver que Nos dice algo esta man Vamos a ver Por favor no corras Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No nada Vámonos pues Vámonos Allá Claro Esta es ya nueva Ruta Y vamos a tener la oportunidad De capturar otro Pokémon Y eso no nos viene de nada mal Y es ruta 200 102 Bueno estoy ciego 102 Y si tuviera una cañita Pero Ya tengo un Pokémon tipo agua Así que no Bueno Esta ruta Me la voy a reservar Porque aquí sale un Pokémon Que es bastante bueno Que es Rals Me parece Y bueno Tiene muy Muy baja probabilidad De que te salga Pero bueno Por probar Vamos a esperar hasta allá Y este no lucha No lucha Bueno Vámonos Quisiera entrenar un poquito A este Puchiena Oh tiene un objeto Vamos a ver que es Objeto Quitar Eh una Vaya Melok Bueno Vamos a poner el primero Quiero entrenarlo Porque nunca había entrenado Un Puchiena A ver que Que ataques Nomás aprende Siempre viene bien Vamos a ver Vamos a ver Un niño A ver Está a nivel 5 Vamos a Cambiar obviamente Nos va A reventar este Puchiena Ok Placaje Placaje Oh Crítico Estos críticos En verdad Eres Juggernaut Ok Bien Mudkid Eres el amo Muy bien Genial A nivel 3 Nuestro Puchi Nuestro Danny Genial 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 Ah estoy bastante emocionado En el episodio Que grabé anteriormente Lo Bueno Lo subí anteriormente Lo grabé hace mucho tiempo Y en esas épocas Estaba un poco enfermo Y bueno Sin más que Recientemente Bueno Lo edité Lo subí Y eso Así que Y nada Pues estaba un poco enfermo Por eso estaba como un poco desanimado Pero ahora me encuentro Bastante genial Bastante bien Aún todavía estoy en vacaciones Y está bastante bien Y bueno Vamos a luchar con este también Vamos a ver Todavía no hemos entrado A la hierba alta Y bueno Tenemos todavía la oportunidad De capturar Un nuevo Pokémon Y bien Tenemos un Whirlpool Vamos a ver Tendrá ataques de tipo bicho Si es que es de bicho Nos hace un crítico Genial Es súper eficaz Obviamente Somos siniestros Vamos a darle Vamos a darle Vamos ahí Genial Muy bien Muy bien Muy bien Genial A ver Otro también Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Ay que asco Que me dan estos Pokémon Siempre bajando la velocidad O envenenando De por sí Son muy muy jodidos Muy bien Tenemos 18 de ataque Está bastante bien Tenemos como ven Buenas defensas 15 de defensa Y 15 de 16 De defensa especial Está bastante genial A nivel 9 ya Y ganamos un poco De Poképlata también A ver Por ahí Ah mierda Creo que nos va a salir Un Pokémon de por sí Sin que queramos No Mierda Ah no 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 Ese niño Me acuerdo que ese niño No pelea Pero bueno Vamos suavito Ah por favor Por favor Ah gen No mierda Lol Mierda Ya no tuvimos una oportunidad No mames En serio Lol Si si Pero va a ser Va a ser travesti Lol En serio Genial No sé Tengo tanta suerte He tenido tanta suerte En este episodio En serio Rals No tiene mucha probabilidad De que te salga Y me salió el primero Y me salió el 4 Bueno lo malo es que es macho Pero bueno Bueno ya nada Vamos a Vamos a capturar Y luego que se haga Lo que Dios quiera Y bueno Este si mal no estoy No tiene ningún ataque Hasta nivel 9 o 12 Me parece que aprende Confusión Algo así Y bueno Vamos a darle placa Espero que no sea crítico Ok ok Y además no sigue bajando el ataque Eso está bien Eso está genial Vamos ahí Vamos ahí Espero que no sea crítico Porque los críticos Ignoran todos los 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 dropeos O los Los boosts De ataque Y bueno Ok No Vamos a ver Espero que tenga más pokeballs Ah que genial Que genial Que genial Vamos Tengo un rals No Porque Tengo solo 3 Si 3 pokeballs Por favor No No me juegues mal 2 3 Vamos ahí Genial Muy bien Muy bien Genial Genial Eh Muy bien Genial Tenemos 2 pokemons Ya Y 2 pokemon Bastante Decentes Podría decirlo Es un pokemon Genial 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 Vamos a ponerle un mote Y justamente es macho Y el El segundo Suscriptor Que me dijo el mote Es nada más y nada menos Que Jesús Gallardo Y el dijo que Su mote El quería que lo ponga Como el dark Así que vamos a ponerle El dark Como el dijo No Eh Ahí está Eh Vamos a ponerle con minúsculas A ver No A ver A ver Ahí está El dark Vamos a ponerle un espacio Vamos a ponerle con mayúsculas Ahí estamos No A ver No A ver Es tan difícil poner los nombres aquí Me voy a demorar una eternidad Ok Vamos a ponerle El dark Va a ser nuestro dark En serio Que buena suerte que tuve Que genial suerte Y más que yo No quería que me salga Que me salga ningún pokemon Pero bueno Ok Estamos aquí Voy a entrenarlo Lo máximo posible A mi A mi A mi este Rals Claro que si no Ok Este es demasiado Demasiado Defensivo Así que vamos a sacar A nuestro juggernaut Ok Grunido nos baja el ataque Dropeo de ataque Ay Que rabia que me da esta madre De zigzagoon Por favor Ya no me dropees El ataque Genial 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 Bien Daniel 4 Y muy bien Vamos a Tailow Lol Vamos a A A Levelear un poco A el dark El dark Es el más pro Va a ser el más pro Bueno Todos van a ser pro Pero tengo mucha fe En el dark Vamos a ver Que se gane un poco De velocidad Que digo De experiencia Y creo que es suficiente Este placaje Ahí está muy bien Es suficiente Para derrotar Ese tailow Aquí A ver Por las veces Que he jugado Este juego No es muy No es muy útil El pájaro El pájaro El ave De esta generación Así que No sé No sé si lo Bueno Bueno No sé si es que me salga Pero no sé si lo utilice Si es que me sale Así que bueno Tenemos dos vallas Y eso está genial Y bueno Creo que ya me demoré Bastante tiempo No sé cuánto voy De video Pero vamos a dejarlo aquí Bueno Espero que les haya gustado Chicos Y por favor Comenten Que tal les ha parecido Den like Si les ha gustado Y también Suscríbanse Si no lo están Y bueno Sin nada más que decirles Chicos Yo me despido Aquí Hasta luego Chao Chau Chau Chau